Por haberse sumado a esta actividad, agradecerles al grupo de cicloturismo por sumarse, por organizarla, a los excombatientes de Malvinas también por haber propuesto esta actividad y a todos ustedes por sumarse. Mucha suerte en estos 41 kilómetros que van a pedalear. Lo tuvimos que suspender porque el clima no nos había acompañado. Bueno, decidimos postergarlo 15 días. Hoy, la verdad que el tiempo nos acompañó, una hermosa mañana, una hermosa concurrencia, convocatoria. Así que hemos recibido casi a 100 ciclistas que acaban de salir en la pedaleada. Aprovecho para agradecerle al grupo ciclista San Carlos y a los excombatientes de Malvinas, que en conjunto organizamos esta actividad que la verdad tuvo muy buena concurrencia. Bueno, ¿cómo fue la idea? ¿Cómo surgió la idea? En el mes de abril, con los excombatientes de Malvinas, organizamos varias actividades en conmemoración de los 40 aniversarios del inicio del conflicto bélico en las Islas Malvinas. Nos reunimos en el mes de marzo y programamos distintas actividades. Hicimos, por supuesto, el acto del 2 de abril en la plazoleta. Los excombatientes también fueron a hacer una charla a la escuela Manuel Belgrano, que la verdad también fue muy importante y estuvo muy linda. Y para cerrar, digamos, el mes íbamos a hacer esta pedaleada, que bueno, el tiempo no nos acompañó, pero nos permitió en esta oportunidad poder hacerla. Comentame un poco cómo es el circuito. El circuito arrancaba acá desde la plaza 27 de septiembre, iba hasta Matilde y hasta San Carlos Centro y terminaba nuevamente en la plazoleta 2 de abril acá en San Carlos Sud. Y en las localidades iba pasando por lugares que eran emblemáticos y significativos de las Islas Malvinas. Muy bien. En cuanto a los ciclistas, ¿qué número? ¿Cuánto? Me dijiste 100. ¿Y de qué localidades? ¿Solamente de acá o...? No. Hubo casi 100 ciclistas de localidades vecinas. Había de Esperanza, de Fran, de San Agustín, Coronda. Bueno, por supuesto, San Carlos Norte, Centro, Sur. Así que la verdad estamos muy contentos de que se hayan sumado a esta actividad. ¿Y después de la recorrida había una comida? Sí. Después finalizada la pedaleada, los ciclistas que querían podían quedarse a comer a un servicio de UFET que queda acá uno de nuestros bares emblemáticos de la localidad. ¿Esta idea de la recorrida se va a seguir haciendo en los años? Sí. Tenemos intención que sea la primera de muchas, porque como te dije, la gente se suma, la gente le gustan estas actividades. Esta es la primera y esperamos que a lo largo del año poder organizar otra o el año que viene, por supuesto, que así lo vamos a hacer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!